¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de nuevo de la Superliga porque ya está en marcha han puesto fecha en la que quieren que se inicie ese proyecto fecha para empezar la primera temporada de la Superliga vamos a comentarlo, vamos a hablar también de ese reparto de los 15.000 millones de euros, 15.000 millones que ya cuenta con los que ya cuenta el proyecto vamos a comentar el reparto que se va a hacer de ese dinero que por cierto es más que la UEFA, vamos a ver también la comparativa y por último vamos a comentar una noticia que ha salido hoy en el debate y es que algunos clubes parece ser que aunque públicamente hayan dicho que no están de acuerdo con la Superliga en privado parece que han dicho que sí vamos a comentarlo Bueno pues si se sigue hablando de la Superliga después de que el jueves 21 de diciembre saliera esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea una sentencia que decía que ese monopolio que estaba llevando a cabo la UEFA era un abuso de poder un abuso de posición dominante y que no podían estar articulándolo como hasta ahora habría el paso a nuevos proyectos a nuevas organizaciones que quisieran bueno pues promover nuevas competiciones europeas como es el caso a partir de aquí ya sabéis que ese caso vuelve a la justicia española que será la que determine más específicamente las competencias los ámbitos y demás pero el fútbol la historia del fútbol tal y como la conocemos hasta la fecha a cambio ese pasado jueves con este fallo de la Unión Europea que abre nuevas posibilidades y que abre nuevas vías ese mismo día el día 21 de diciembre ya hubo muchas reuniones y muchas entrevistas dadas por el CEO de la Superliga que explicó cómo iba a ser el proyecto cómo iban a ser las divisiones cómo se podía ascender y descender que iba a ser un proyecto abierto insistió mucho en esto que iba a ser una competición abierta basada en la meritocracia en la que se podía ascender y descender de división y en la que se podía ascender desde las ligas nacionales y por supuesto descender nuevamente fuera de la Superliga y desde entonces pues hemos escuchado todo tipo de informaciones no, la última que habíamos oído son esos 15.000 millones de euros con los que ya contaría la Superliga a base de inversores americanos y europeos que ya están dispuestos a poner este dinero encima de la mesa para arrancar las tres primeras temporadas de Superliga es decir ya se pueden llevar a cabo las tres primeras temporadas de Superliga simplemente con la inversión que han hecho fondos europeos y americanos y sin necesidad de contar con publicidad promociones suscripciones de pago ya sabéis que esto la idea que tienen es llevar a cabo la retransmisión del fútbol gratis completamente gratis a través de esa plataforma Unify y que esa plataforma va a ofrecer como cualquier otra como Twitch como Youtube como muchísimas otras va a poder ofrecer suscripciones de pago para todos aquellos que no quieran ver publicidad o que quieran tener una suscripción más premium a la hora de ver el fútbol sin contar con esas suscripciones de pago y sin contar con los anunciantes que va a haber en esa plataforma ni con las promociones que se vayan a hacer en esa plataforma ni con los patrocinios que se vayan a hacer en esa plataforma la Superliga el proyecto ya cuenta con esos 15.000 millones de entrada para empezar tres temporadas decíamos que eran 5.000 millones por año pero ya se han dado más detalles de cómo se van a repartir esos 5.000 millones anuales se decía en su momento que mucho iba a ir para los premios hay que tener en cuenta que hay una parte que los clubes se van a ahorrar porque evidentemente ya no hay un intermediario como es UEFA donde se llevan una parte se llevan su comisión y se llevan sus dineros también por existir y por ser la UEFA la que organiza todas estas competiciones ese intermediario se elimina en esta ecuación no va a existir ese porcentaje que darle a ninguna organización en este caso y los 5.000 millones van destinados única y exclusivamente a clubes ¿a qué clubes? pues este es el reparto que dicen que se va a hacer son de los 5.000 millones por temporada 4.600 para los clubes es decir 4.600 millones de euros para los participantes en forma de premios por supuesto de menor a mayor en función de la posición que adquiera cada club en su división y los 400 millones restantes va a ir para el fondo de solidaridad es decir fútbol formativo aficionado y clubs que no formen parte de la Superliga esos 400 millones de euros van a ir destinados a esta otra parte esto es mucho más dinero del que cuenta con el que cuenta actualmente la UEFA mucho más estamos hablando de 5.000 millones por temporada 4.600 en premios para los clubes participantes 400 millones para formación fútbol amateur y clubes no participantes mientras que en la UEFA lo que entra son 3.700 millones por temporada 1.300 millones menos por temporada de los cuales 2.900 2.900 en lugar de los 4.600 van para los clubes un 5,5% para la propia UEFA 5,5% es la comisión que se lleva la UEFA estamos hablando de unos 150 a 200 millones por temporada que salen de los clubes que no se reparten entre clubes ni entre fútbol formativo ni entre fútbol amateur ni entre fútbol no participante ni absolutamente nada de esto para la organización para la UEFA y 260 para ese fondo de solidaridad esto es lo que se trata de evitar con la Superliga que exista un porcentaje que no vaya destinado a los clubes va todo a los clubes con la Superliga la gran parte 4.600 millones a clubes participantes en forma de premios y 400 restantes a fútbol amateur fútbol de formación y clubes no participantes esta es la gran diferencia una de las grandes diferencias con lo que está ofreciendo la UEFA a día de hoy y que bueno por eso no quieren que se acabe la Champions y por eso no quieren que se acabe ese monopolio y por eso quieren seguir abusando de esa posición dominante no es evidente a todo esto hay que decir que la idea de la Superliga ya tiene una fecha en la cabeza que la Superliga ya se han puesto una fecha para arrancar estamos hablando de septiembre de 2025 nada nada o sea queda prácticamente un año y medio un poco más de año y medio para que el proyecto de la Superliga se pueda iniciar al menos esa es la fecha que se han puesto inicialmente septiembre de 2025 para que arranque la primera temporada de la Superliga decía el otro día Tebas que él se jugaba 25 cenas luego creo que lo subió a 100 decía que la Superliga no se jugaría en dos años ni en cuatro ni siquiera en ocho porque incluso aunque se ganasen todos los juicios aquí ahora en la justicia ordinaria española que es donde vuelve la causa donde vuelve el proceso a la justicia española incluso aunque la Superliga lo ganase ellos iban a recurrir hasta el final iban a llegar a la última instancia y entonces lo que Javier Tebas vino a decir en su momento es que irían por este recorrido judicial hasta el final con tal de alargar lo máximo posible el inicio de la Superliga bueno pues la Superliga ya tiene su fecha en la cabeza es septiembre de 2025 por mucho que Javier Tebas diga que en ocho años esto no se va a llevar a cabo al final siempre estamos en las mismas y siempre digo lo mismo el tiempo da la razón y la quita a todo el mundo en septiembre de 2025 si Dios quiere estaremos aquí y veremos a ver si esto es real o no si es un proyecto que se ha convertido en algo material o no o se quedó en idea pero en principio es la fecha que se pone ya veremos a ver si para entonces hay los suficientes clubes adscritos para iniciar el proyecto y hablando de esto precisamente se ha dado a conocer por el debate una información no sabemos si es real o no no sabemos si es verdad no han dado nombres evidentemente pero dicen que hasta 12 clubes que han dicho que no están de acuerdo con la Superliga en público de forma pública a través de comunicados de redes sociales o de lo que sea parece ser que privadamente y de forma interna si habrían dicho si al proyecto si habrían dado su ok al proyecto de la Superliga pidiendo por favor que ese sí no se hiciera público para evitar precisamente presiones sanciones por parte de ligas internas de ligas nacionales y para evitar también suspicacias de otros clubes de los aficionados no sé muy bien pero bueno han dicho no públicamente 12 y privadamente habrían dicho que sí vamos a ver si se van conociendo estos datos de estos clubes supongo que poco a poco y con el tiempo se irán conociendo ya sabéis que el Nápoles fue uno de los que dijo que a él no le parecía mal el Nápoles ha sido uno de los valientes que se ha atrevido a llevar la contraria a todo el mundo en Europa y a decir que a ellos no les parece mal al final es una atajada que se está llevando la UEFA y que se podrían estar llevando los clubes y que va a reportar muchísimo dinero entonces evidentemente yo creo que poco a poco se irán todos animando y vamos a ver si es posible para ese mes de septiembre de 2025 a ver quiero que me dejéis en los comentarios que os parece a vosotros por supuesto que os parece esta idea este reparto de los 5.000 millones por temporada que se va a hacer la diferencia con la UEFA esa fecha que se proponen para el inicio del proyecto y estos 12 clubes que parece ser que habrían dicho que sí de forma privada dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo los 3 20 24 24 23 29 29 29 30 28